Y el último, es beneficioso tomar mate en el trabajo. No solamente que no hace perder el tiempo, sino que es beneficioso. Según diferentes investigaciones médicas, todas las vitaminas necesarias para una vida sana tienen la yerba mate. Pero además, hay dos componentes que se llaman santina y teofilina, que se utilizan para tratamientos terapéuticos. ¡Qué bueno! Así que hay que tomar mate. Muy bien, contiene todas las vitaminas necesarias para una vida sana. A mí me encanta el mate. Si me permite guisar, yo traje el termo hoy y me voy a tomar un mate ahora. Con todo gusto, con todo gusto. Siempre generalmente fue sinónimo, yo cuento una anécdota que me tocó trabajar para un empresario italiano en Catamarca. Durante dos años, era un italiano italiano. Tiene una empresa muy grande, un imperio ahí, a lo mejor aparece en uno de estos... Panamapé. 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 Bueno, y no permitía en absoluto la presencia del mate, porque para él era el sinónimo de la vagancia, del empleo público. Vos podías tomar té, café, pero termo y mate, no. No le gustaba. No. Está absolutamente prohibido. Por esa... No, no, esto es símbolo de la vagancia. De la vagancia argentina, decía medio cruzado, era medio cruzado. Pero acá está permitido porque nosotros somos argentinos y además, después de esta información científica... Hace bien. Hace bien, por supuesto. Hace bien. Hace bien. No somos argentinos, cordobeses y vagos también. Pero dice algo de que si uno le agrega yuyo y esas cosas no pasa nada o tiene que ser la hierba mate tradicional. No, bueno, ese detalle no lo tiene la información. Pero puede averiguar porque yo tomo con yuyo. Bueno, usted sabe que la empresa... Con burro. La empresa, que es símbolo del mate con yuyo, que tiene sus instalaciones principales allén de San Francisco, llámese frontera, vamos a hacer la publicidad, está considerada una de las mejores del continente. ¿Cuál es? Cachamayra. CBC. 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 Hierba. No, no, no. Está bien, sí, sí. Muy bien. Y es la que, bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Sí, 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 sí. Es como el santafesino que ve que toman la cerveza, históricamente, le decíamos así, con naranjina. Claro. Con granadina. Claro, sí. Suiteada. Claro, eso no debe ser así. La cerveza se toma sola y el mate se toma amargo. Está bien, se toma amargo, sí, pero... Y no le podés poner... Yo le pongo un poquito de burro. Sí, yo también. Claro, un poquito de burro. Porque en una de esas... A ver, claro, no, no, pero no es que se adapte a la cultura del lugar. El burro siempre viene bien, siempre viene bien. No, pero el burro tiene otras propiedades. Sí, no, tiene varias. Sí, tiene otras propiedades. No, son hierbas digestivas, ¿no? Sí, hierbas digestivas. Es como el yo también, oleo. Pero viste que las viejitas de antes, nuestras abuelas, las tías, las viejitas de antes, te medían tu capacidad sentimental o tu capacidad afectiva de acuerdo a cómo te servían el mate. El mate. ¿En serio? Claro, mira, sabías. Sí, si es mate medio dulce, si es medio caliente, si es muy caliente, si es amargo, si es lavado, si es chorreado, si es chorrea. Si es el último mate y demás. Bueno, lo cierto es que el mate, de todas maneras, por más que uno lo agregue, lo que vas a hacer es agregarle propiedad. Agregarle beneficios, por supuesto. Pero el mate tiene beneficios y ha sido considerado beneficioso para el trabajo. Terapéutico. Terapéutico. Bueno, bueno.